¿Qué tal chicos y chicas? Bueno, pues ayer no tuvisteis vídeo short, hoy no tenéis vídeo largo, pero sí vídeo short. Y es que bueno, toda mi tarde de ayer la ocupé en montar esta nueva mesa, es un nuevo setup que me he montado para mi equipo de edición, para trabajar y demás. Y bueno, estuve centrado en eso, y colocando cables, colocando cosas, y todavía no he terminado, porque por ejemplo esta mesa de aquí, de la que estábamos usando hasta ahora, la voy a sacar a la venta, y para que ocurre mi chica, simplemente voy a comprar un tablón del mismo color de este, lo voy a poner aquí, hasta aquí más o menos, para que mi chica ocurra en ese hueco, y yo aquí. Bueno, mi chica tampoco necesita gran cosa, tiene una pantalla pequeña, un portátil y no tiene mucho más. Yo, donde tengo el equipo de edición y todo eso, pues necesito un poquito más de espacio. Así que bueno, pues ese es el tema, y a ver si mañana vuelvo un poco a toda la normalidad, y volvemos con los vídeos de bonsai, y me pongo color de domótica. Nos vemos en el siguiente.